Voy a poner esto a grabar. Ok, puse esto a grabar. Ok. Voy a poner ahora la pantalla. Voy a poner la pantalla. Esto no me va a dejar hacerlo. Así que uno descubre las limitaciones de esto, mano. Ok. Ahogaste. Sí, no. Tengo la foto aquí todavía. Mis hijos, una pregunta. Estudiante, mire. ¿Ustedes ven solamente la pizarra o pueden ver esta imagen que yo puse al lado? Son las pizarra en blanco. Pizarra solamente, ¿verdad? Pizarra solamente. Ok. Pues miren. Basado en el video anterior. Vamos a tener que jugar imaginación aquí. Lo que teníamos aquí en el rundown. Ahora voy a hacer el rundown rapidito. ¿Está bien? Voy a hacer una línea aquí. Una línea aquí. Otra línea aquí. Otra línea aquí. Este es el rundown. ¿Está bien? El rundown, ¿qué? La última parte. La última parte. Ah, no, no. No, no, no. La última parte. Terminamos el libreto, ¿verdad? Ok, ok, ajá. Terminamos el libreto y ahora nos toca hacer el rundown. ¿Cómo se va a enviar este tema? ¿Se acuerdan la hoja que yo le enseñé del rundown? Lo que compone es el segmento. Sí. El rundown tiene entonces la siguiente parte. Tiene segmento. Tiene tiempo. Tiene la duración. Y aquí tiene. Tiene tiempo. Bueno, mis hijos, ¿estamos? Sí. ¿Se acuerdan del rundown? Ok. Pues lo primero que yo hago. Si observan aquí. Y yo voy a simplemente. Voy a cambiar levemente. Voy a cambiar para que ustedes vean. ¿Se acuerdan de esto? Ven esto. Deben poner esto aquí. They're here. ¿Se acuerdan de esto? Lo que escucho es alguien hablando. Jairimar, mutea el celular. Jairimar, mutea TV o te expulsamos. Mira, vamos a tener que empezar a darle miura aquí a todo el mundo. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, no, no. Ok, estamos. Miren. ¿Se acuerdan de esto? Ahora prueba que no lo escucho. Sí, 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 sí. Está bien, ok. Ok. Esto es para intro. ¿A cuál es el de esto? Ok. Intro. Intro 20. Locutor. 5. Minuto. ¿Está bien? Pues aquí voy. Voy entonces a cambiar esto aquí. Voy a poner la pizarrita ahora. El primer segmento que tengo aquí es el intro. Si tú haces el libreto ya, todo esto es fácil, ¿me entiendes? Sí. Si ya tú haces el libreto, lo vas a poner color verde. Esto va a poner verde, ¿ok? Este, tiene el intro. El próximo que viene aquí es... Duración. ¿Cuánto tiempo duró? Yo lo tengo aquí, es 20 segundos. Este, luego viene el locutor. Los tiempos totales, no te preocupes. Eso después lo ponemos al final. Ok. El próximo que tengo aquí es el locutor. Locutor 1. Sí. Ok. En este tiempo que está aquí, ahora voy a poner, ¿cuánto tiempo habló el locutor? Por 5 minutos. Ok. Luego que el locutor habló por 5 minutos, después viene el bumper to break que dura 10 segundos. Bumper to break. Eso duró 10 segundos nada más. Es basado en lo que hicimos anteriormente, ¿está bien? 10 segundos. Lo próximo que viene es los comerciales. ¿Tuvimos comerciales? El del Estoy. Sí, pero en este caso fueron tres comerciales. Que todos ellos juntos, son tres comerciales. Uno era del Estoy. Uno 30. Yo creo que... Uno era del Estoy. El otro era este Clorox. Y el otro era JetBlue. Ok. Ahí está JetBlue. Ok. Y eso dura exactamente, 1.30 lo que dura eso. ¿Entiendes lo que estoy haciendo? Sí. Basado en lo que expliqué anteriormente. Ok. Después de lo próximo que venía era el Bumper Front Break. Bumper Front Break. Y ese Bumper Front Break duró... Yo lo tengo aquí escrito. Dura 10 segundos también. Ok. Estamos por aquí. Ok, mis hijos. Después de eso... Bumper Front Break. Después teníamos el locutor que habló durante 10 minutos. Y él habló durante 10 minutos. Ok. Estamos bien. Y después de eso... Habíamos quedado que había música... Pero está bien. Lo dejo ahí. Ok. Ven cómo funciona esto. Si tú ves esto aquí... Esto que yo hice aquí... Le voy a tomar una foto a esto. Porque no me deja poner pizarra simultáneamente con... Ok. Yo le voy a desactivar el share. Y ahora le voy a poner el share para que vean ambas pantallas juntas. Esto que está aquí... Esto que está aquí... Esto que está aquí... Ok. Ven ahora a esta pantalla. Sí. Este es el libreto original. Y acá entonces tengo el último que hicimos... ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Dónde me lo puso? Me lo puso aquí en la pantalla. Ahora se me perdió porque él me hizo múltiples pantallas. Este es ok. Chévere. Mira. Comparen una con la otra. ¿Lo ven? Sí. ¿Lo pueden ver ahora? Sí. ¿Ven cómo una cosa está conectada con la otra? Sí. Si tienen dudas con esto... Si te das cuenta, la introducción dura 20 segundos. 20 segundos dura la introducción. ¿Lo ve aquí? Luego el locutor habló durante 5 minutos. 5 minutos el locutor. Luego el bumper to break que dura 10 segundos. ¿Lo ve aquí? 10 segundos. Sí. Ok. Después esto de los tiempos aquí, literalmente va a ser los tiempos de aquí. ¿Ok? ¿Ven el tiempo que está en esta columna? Sí. Va a ser el mismo tiempo que está aquí arriba. Ok. Va a ser lo mismo, literalmente copia esto. Si hiciste esto bien, copia esto directamente y ya está. ¿Estamos bien? Sí. Bien, bien. Bien, bien, bien. Ok. ¿Qué pasó? Mira lo que voy a hacer ahora. Nada. Finalmente, si lo que ustedes quieren verificar en la pizarra, lo que ustedes hacen después es que simplemente suman, suman los tiempos aquí. Siempre recuerden que el primero, el primero aquí va a ser 0-0. Lo voy a escribir con el de estos páginos. 0-0, ¿ok? Qué feo se ve con el lápiz, ¿verdad? ¡Hey! 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 ¿Qué tú estás haciendo? Quita eso de ahí. Boca eso. La dando. Mira. Primero voy a poner 0-0. No, siempre empiezas con 0. Entonces sumas 20 con 0-0 que te va a dar entonces en el tiempo 20 aquí. Ok. Ok. Luego sumas 20 con el 5. 5-20. Ustedes llegan a saber, yo estoy escribiendo con el mouse de bolita. Es un mouse de bolita. De la bolita esa que tuvo un trackball. Ok. Sí. Pero ahí es 5-20, ¿verdad? ¿Cómo? Ahí es 5-20 o 5. Aquí no. Recuerda, es con el que está al lado. Siempre se suma. Se va a sumar. Va a sumarlo de esta manera. Mira. Tú puedes sumas de este lado a este lado aquí y después la contestación la baja. Ok. Luego sumas este lado con este lado y después viene y la bajas. Ok. ¿Se acuerdan? En los dibujos de libreto que yo les di a ustedes, te lo enseña. ¿Está bien? Entonces vamos a sumar. Mira. 20 más 0, 20. 5 más 20. Ey, yo fallé aquí. Es 5-20. Eso fue lo que estás preguntando. Sí. Fue un fallo mío. Disculpen. Fue un fallo mío. 5-20. Ah, usé la goma. Usé la goma. Vamos por aquí. Ok. 5-20. Debo que tengo 5-20. Este, sin querer borrar el bumper to break que dura 10. Sí. Ok. Y luego lo que hago, sumo 10 con 5-20. ¿Cuánto da? 5-30. Correcto. No sé por qué te diste de bajar de matemáticas. Si sabes. Mira, 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 mira. Mira, yo metí la pata aquí. 5. Digo, 5-30. Ok. Después que hago esto, entonces sumo. Mira esto. Voy a sumar. 5-30 con 1-30. Que me va a dar 7. 7. Este 7 me quedó más feo. 7-10. Y luego sumo 10 con 7. 7-10. Y después, si fuese el otro elemento, sería, comenzaría en el 17-10. Porque si sumo estos dos, ¿verdad? 17-10. ¿Lo ven ahí? Sí. Ok. Ok. Tío, ¿tienen alguna duda con esto que estamos describiendo aquí hasta ahora? Hasta ahora no. Ok. Bueno, lo último. Y con esto termino la noche. Ahora, esto que yo acabo de hacer aquí. Ok. Eso que yo acabo de preparar ahí. Ahora me corresponde hacer la segmentación. ¿Se acuerdan de la segmentación? No. Las selecciones. Segmentación es simplemente seleccionar. Lo voy a tratar de hacer aquí mismo en la pizarra. ¿Pueden ver la pizarra grande ahora? Sí. Sí, la vemos grande. Ok. Voy a hacer lo siguiente aquí. Mira. Voy a hacer un circulito. Voy a dibujar un circulito aquí. La segmentación va a ser esta. La voy a poner aquí porque no tengo mucho espacio. Sí. Se le hagan aquí. Y la segmentación es lo mismo. Lo único que ahora, voy a hacer fallita aquí. Voy a decir, ok. Digo, la introducción dura 20 segundos y empieza en el tiempo cero, cero. Entonces, yo marco de aquí a aquí. Ese es cero, ¿me entiendes? Como los gelojes. 12. Aquí en el cero, cero, cero. Esta cosa. Ay, no tengo tarta. Empieza aquí. Este es cero, cero. ¿Está bien? Este es cero, cero aquí. Este es el tiempo cero. ¿Está bien? El tiempo cero está ahí. Más o menos aquí. Esto es 15 minutos, ¿ok? Para que tengan la idea. Como el cero. Aquí es 30. ¿Este está? ¿Lo ven ahí? ¿Al fondo? Sí. 30. Y luego aquí sería en el segundo gelo 45. Adiós. ¿Este puso la música? ¿Yo qué es eso? Ok. Y después aquí sería la hora completa o el 60 cuando termina acá. ¿Me entiendes? Ajá. Regresando en cero. ¿Está bien? Ya. Ok. Pues ahora este punto de centro aquí. Yo lo que hago es que simplemente marco. La buena línea. La voy a cambiar. Le voy a poner un colorcito. Voy a ponerlo verde. Ok. Miren. El primero. El primero. La introducción dura 20 segundos. Mira. De aquí a aquí. Este es 5. Y es 15. Más o menos por aquí. Voy a poner una callita de aquí a aquí. Eso que está ahí. De aquí a aquí sería la introducción. ¿Está bien? Después tengo que hacer un índice. ¿Me escuchan bien? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo van a saber que esa línea es de dentro y esas cosas? Tengo que hacer un índice. ¿Van a poner? Sí. Le van a poner un índice. Lo que sea. Se le pone color. Color a este segmento. Se le pone un colorcito. Lo pueden pintar a la mano. Todo lo que sea locutor. Algo está vibrando por ahí. Sí. Que me están llamando. Ah. Ok. Ok. El locutor. Ahora el locutor. Viene a hablar el locutor aquí. Mira. El locutor habla durante 5 minutos. Más o menos 5 minutos. Como de aquí a aquí. 5 minutos. Luego el bumper to break sería más o menos como de aquí. Sería más o menos como de aquí. De aquí a aquí. Bumper to break. Luego los comerciales serían 1.30. Ve que ninguno me va a llegar a 15. Va. En 7. Ok. Ok. Ve que 15 aquí. 15 minutos. Ve. Más o menos por aquí es que llegaríamos a un cuarto del círculo. ¿Me entiendes? Ok. Sería 7. El próximo sería bumper to break. Que fue el que yo puse. Los comerciales. Ok. Y aquí entonces tú pones lo correcto que tú vas a escribir entonces aquí adentro. Voy a ponerlo con negro. Y va a escribir aquí. Este es el locutor. Hablo aquí. Esto que está aquí es el intro. Voy a poner una callita. Intro. ¿Está bien? No tiene que ser ahí. Puede ser en índice. ¿Verdad? Sí. Lo puedes poner en el índice. Vale. Ok. Esto que está aquí es que yo lo hice de esa manera. Este es el bumper to break. Voy a ponerle B to break. ¿Está bien? Sí. B to B. Pregunta. ¿Hay que unir todos los bumper to break o...? No. Al inicio. Al inicio los bumper to break todo va en el orden que ocurre. Después, al final, viene otro círculo que va a marcar. Porque si tú te das cuenta, estoy marcando esto aquí. Voy a tratar de hacer esto rapidito en lo que nos queda de clase. ¿Está bien? Voy a poner ahora los comerciales, que es 1.30. Comercial 1.30 por aquí. Vamos a poner 1.30 por aquí, más o menos por aquí. 1.30. Ahí vienen. Todos los teléfonos van a sonar ahora. Con el toque le queda. Ay, Bill. Mío, yo le puse el mío. Qué miedo. Y quedó grabado en el video. ¿Qué recuerda? ¿Ok? De aquí, entonces, tenemos los comerciales. Luego tenemos el bumper to break. El bumper to break es chiquitito también. Y luego acá, después del bumper to break, después tengo el locutor que va a hablar hasta el tiempo 17. Ese locutor va a hablar, literalmente va a hablar. El locutor va a hablar más o menos como de aquí hasta aquí, más o menos al tiempo 17. Más o menos como por aquí. ¿Ok? Pues, ¿ven cómo se mueve el geló hasta que lo llenas completo? Ok, sí. Eso sería la segmentación. Son los diferentes segmentos. Es el mismo rundown, pero dibujado de manera circular. Ok. ¿Estamos claros? Sí. ¿Crees que lo pueden hacer? ¿Están claros? Sí. Sí, sí. ¿Qué otro circulito cuál era? Que escriban en la pizarra. No es química en la pizarra. ¡Corre! ¡Puértese bien! Yo no lo soy. ¡Puértese bien! Eduardo, que me está riendo. No, no, no. ¡Puértele un papito de dedo! Que no se te vean mal. ¡Graciosito! ¡Graciosito están ustedes! ¡Efecto! Ok. Tú deja la pizza. ¡Mira! Vamos, vamos a ver algo. Ok. Esta fue la segmentación. ¿Está bien? Esa fue, esto que pusimos aquí, fue la segmentación. Está bien, esa fue la segmentación. ¿Estamos claros? Sí. Vamos a ver ahora la otra. La otra la voy a dibujar aquí rapidito. Y una vez que entiendan que todo lo otro es fácil, ¿ok? Ya todo lo otro más o menos se resuelve en sentido común. Voy a hacer ahora otro circulito. Lo voy a poner aquí. Esto que está aquí es lo que yo llamo la distribución de tiempo. ¿Ok? Distribución de tiempo. ¿Qué es esto? En la distribución de tiempo, tú me vas a sumar. Aquí van los totales, ¿ok? El total de locutores. ¿Cuánto habló el locutor? Tú vas a sumar todas las veces que el locutor habló. Si el locutor habló, por ejemplo, yo voy a marcar aquí con este color y le voy a poner un colorcito. Vamos a ponerle gris. Ok, miren esto. Miren esto. Ok. El locutor habló aquí. ¿Ven que marca el locutor? Ajá. Y el locutor habló aquí. Y tú vas a sumar todos los tiempos de todos los locutores, ¿verdad? Y vas a decir, ok. El locutor me habló lo mismo que hicieron aquí en tiempo. Lo vas a poner aquí. Y me vas a decir, los locutores hablaron en total, en este caso, aquí hablaron, son 5 y 10, fueron 15. Si ese fuese a ser el caso, tú dirías, el locutor me habló, todo esto que está aquí me habló el locutor. ¿Está bien? Y en ese circulito, ¿eso sería lo único que yo voy a poner? Sí, solamente el locutor. Después me van a poner, después que hacen los locutores, voy a poner otro circulito. Sí. Van a, no, van a poner el mismo circulito. Después me dicen, ¿cuántos fueron los sweepers? Todos los sweepers juntos. Y pasé, te fueron como 4 minutos los sweepers, ¿entiendes? Entonces mira, sweepers. ¿Qué yo hice? Todos estos que están aquí fueron los sweepers, ¿lo ven? Sí. Todos los sweepers. Después, tuvimos música. Vamos a suponer que tuvimos música, ¿verdad? Sí. Tuvimos, vamos a suponer que tuvimos media hora de música. La otra mitad, sí. Media hora de música. Todo esto que está aquí fue música. Sí. ¿Me entiendes? Y después, al final, lo que nos quedaron fueron los comerciales. Comerciales. Yo voy a poner los comerciales de otro colorcito. Voy a ponerle este colorcito aquí. Azul. Y estos fueron los comerciales. ¿Están bien? Sí. Ahí tú me pones los totales. Hubo un total de tanto tiempo en comercial. Un total de tanto tiempo de música. Un total de tanto tiempo de sweepers. Y un total de tanto tiempo de locutores. Ok. ¿Estamos claros? ¿Entendido? Sí. Mis hijos, un aplauso para ustedes. Ustedes son los mejores. ¡Ey! ¡Sí! Mira, gracias. Se pueden enviar. Ok. Yo espero que esto le haya, le hizo entender mejor lo que tienen que hacer. Estamos claros. Sí. Estamos claros. Ok. Lo único que nos falta, una vez tú haces esas partes, hablamos de libreto, hablamos de rundown, hablamos de la segmentación, hablamos de la distribución de tiempo. Lo único que me falta explicarle a ustedes es que sería la próxima reunión, que sería el lunes que viene, ¿ok? Sí. Presupuesto. ¿Ok? Sí. Presupuesto sería lo que viene próximo. Voy a tomar una foto ahí. Para guardar eso ahí. Voy a regresar acá. Ok. Estoy aquí de vuelta. Lo que nos queda entonces a nosotros es entonces discutir el presupuesto. El lunes que viene hablaremos de presupuesto. ¿Está bien? Ok. Ok. Ya. Ok, mis hijos, nada. Se me cuida. Con provecho. Con provecho. Oye, yo no sé en qué pizzería ella consiguió eso. Y le hará comido cuatro pedazos de pizza. Cuatro. Yo no vi nada. Yo no vi nada. No soy testigo. Buen provecho. Gracias. Muy bien. Estamos, mis hijos, ¿alguna pregunta antes de irme? No. Estamos clear. Está bastante claro. Las dudas no surgen ahora. Sí, las dudas van a surgir en la marcha mientras, porque van a pasar. Es la cosa. Dejése que voy por el sentido común, ¿ok? Sentido común. Sí. Este, tú ponte en la posición de la persona que va a leer el libreto. ¿Cómo yo puedo poner esto? Que la persona que lo va a leer, una persona de afuera, puede entender lo que yo quiero decir o lo que pasó ahí. ¿Está bien? Si te sigas por eso, vas a estar súper bien. ¿Estamos? Entendido. Bueno, ok, mis hijos, que tengan una excelente noche, que descansen y gracias por su paciencia. Gracias. Gracias. Igual, igual. Sigan excelente. Bye, bye. Voy a subir a grabaciones después, nos vemos. Bye, bye. Vale. Ok, chao. Bye, bye. Bye, bye. Bye.